Y atendiendo una denuncia que hicieron ahí a LTV los pobladores de la aldea Suyapa, pues precisamente nos encontramos acá porque ellos no tienen agua desde hace un mes. ¿Y cómo se abastecen ellos? Bueno, tienen que estar comprando el agua y ellos están pagando. Aquí tenemos a una de las vecinas de esta comunidad, Doña Irma Pineda. ¿Hace cuánto ustedes tienen este problema de agua, Doña Irma? Buenos días. El agua no nos llega hace más de un mes y estamos comprando el barril a 35 lempiras. ¿Cuántas personas viven aquí? ¿Cuántas familias viven aquí en la aldea? Pues, familias, familias son como mil. Son bastantes. Me está diciendo usted que aquí hay una junta de agua, pero tienen problemas con la junta de agua. ¿Cuál es el problema? Bueno, desde los razonamientos nosotros ya teníamos tiempo de no tener agua. Entonces aquí el razonamiento es permanente. No tenemos agua, pero la factura la tenemos que pagar, la tarifa. ¿Cuánto es la tarifa? Bueno, la tarifa es 160 lempiras. Pero los que no han pagado el fondo rotatorio es más dinero. Bueno, ¿y qué le dicen en la junta directiva? Que es que en la junta de agua que no hay agua, no le suministran. ¿Cuál es el problema? Bueno, es que no nos dan una explicación. Pero en varios sectores hay agua. Este sector es la plaza. Aquí es donde menos hay agua. Y es el sector más visitado por turistas. Bueno, ahorita porque estamos en cuarentena, pero se imagina que todas las familias estamos en la casa. Hay más gasto de agua, más consumo. Y estamos difíciles. Bueno, muchísimas gracias. Ya lo ven ustedes. Si nosotros recorremos otros sectores de Tegucigalpide, como hay abuela, la queja es la misma de que no les llega agua. Lo que están haciendo algunos pobladores de algunos barrios y colonias es solicitando agua a las autoridades municipales que ellos están suministrando agua en conjunto con los bomberos y el SANA. Así es que, bueno, un llamado también a las personas encargadas de la junta de agua de aquí, de este sector de la aldea Suyapa, porque extra cámara. Otros pobladores que no quisieron dar la cara por temor a represalias me estaban comentando que se suministra el agua, pero a las personas que son allegadas a los que están en la junta de agua. Y la verdad, eso no es justo, porque todos pagan lo mismo y no se tiene que tener preferencias con ninguna persona. Y con esta denuncia que nosotros recogimos aquí en la aldea Suyapa, nosotros retornamos a los estudios de LTV.